Aquí estamos en este periodo de vegetarianismo antes de las fiestas de guardar. Pero invitamos a todo nuestro público que nos vea en otras ciudades a través de la señal internacional de Canal 22. Y les recordamos que nos pueden ver por internet en www.canal22.org.mx. Y comuníquense por favor también a nuestros teléfonos que aparecen ahí en pantalla. Les recordamos esto de la palabra que desde la mañana, digo la frase que desde la mañana les hemos preguntado. ¿Cuánto tiempo pasará antes de que otro escritor mexicano gane el premio Nobel? Los humildes parece que están... Están ganando. Están ganando. ¿Ahora qué tenemos? Pues mira, Aileen Masters no dice cuándo, pero da una serie de recomendaciones. Leyendo las respuestas me doy cuenta de que no estamos leyendo mucho. No es que no haya talento, lo que no hay son lectores. Les recomiendo que lean Álvaro Enrígue, por ejemplo, y que busquen. Están pasando cosas buenas en la literatura mexicana. Es cuestión de buscarle. No, eso sí es verdad. Juan Alfredo Serrano Luna dice, creo que tendremos todavía 100 años de soledad. Con gran precisión. Saludos al buen nuevo. Erick Vega con gran precisión dice, tarde o temprano. Es bueno eso, es como... Era título de Pacheco, pero ya no está con nosotros. Fernando López Casillas dice, en realidad no importa si nuestra literatura le gusta o no a los académicos suecos. Venga. Órale, pasacar el orgullo. Aquí dice, dice, Chavit le pomó, estoy preparando la obra que me hará el segundo mexicano. Ahora, si no les gustan los académicos suecos, hay una frase que es la de hacerse el sueco. ¿Sí la han oído, no? Sí, hacerse el loco. Como hacerse el sueco. Entonces a lo mejor la academia sueca se hace la sueca, ¿no? ¿A propósito? Sí, sobre Álvaro Enrígue. Bueno, se han hecho los suecos muchas veces, ¿no? Sí, se han hecho los suecos. Incluso se hacen entre ellos. Es difícil, sí, es difícil sacar una predicción así estadística, porque si uno ve cómo han ido sacándose los premios en función de nacionalidades, está difícil, ¿eh? Porque a veces se repiten, a veces, ahorita yo que mencionaba a Nelly Sacks, fue el mismo año, premiaron a Nelly Sacks y Agnon, que los dos eran judíos. Y, en fin, pero judíos, judíos, ha habido montones, creo que casi uno de cada cinco premios noveles judíos. Por eso. Pero no israelíes, sino en general. En general, así. En cuanto a nacionalidades. Sí, bueno, en literatura hay muchísimas. Sí, pero hay muchos criterios que no siempre tienen que ver con la calidad del texto. Yo creo que los suecos, lo que pasa es que también la dificultad es que los suecos no conocen otras lenguas, entonces es más difícil que llegue esa literatura traducida para que ellos puedan acceder. Bueno, pero podemos suponer que... Pero leen el currículum y todo eso, sí. Y eso sí se los dan en sueco. Sí, ¿no? Sí, pero ser sueco no es fácil, porque de entrada los holandeses te están pisando todo el tiempo. Hay un cuento, uno de los mejores cuentos que yo he leído, es un cuento de Ernesto Cardenal, el poeta extraordinario, poeta nicaragüense, pero tiene un cuento en la antología de Sergio Ramírez de Cuentos Centroamericanos que se llama El Sueco. Y es un cuento que es una maravilla. ¿Con ese? Sí, me estoy perdiendo el juego para ahora. Es la antología del Fondo de Cultura Económica. Es, ahí aparece. Es la antología, sí. Yo lo conocí en la de Educal, que ya desapareció esa, que era editorial de Universidades Centroamericanas. Educa, perdón, sin la L. Sí, Educal es la cadena de librerías. La L distribuye y ellos producían, ¿no? Bueno, y es una historia de un cuate, digamos, un sueco que cae en la cárcel y luego el dictador en turno se enamora de una periodista sueca y entonces el cuate lo traen para que haga las traducciones. Y se arma ahí una verdadera novela de enredos en el interior de un cuento muy breve. Es un cuento muy desconocido y no conozco otros cuentos de Cardenal. Ah, pues hay que invitar al público. Qué raros tal lejos, pero sí. A que manden textos a los suecos. Pues sí, a lo mejor, exactamente. Bueno, vamos. Valeria Mondragón nos pregunta si es mejor leer una novela que ver una serie de televisión. Ay. A ver. Bueno, la semana pasada Eduardo decía que hablaba de Juan Rulfo y ponía como ejemplo lo imposible que es reproducir en imágenes visuales, pues estas descripciones que hace Rulfo. Yo creo que eso pasa mucho, que hay veces en que no hay un equivalente, pero creo que la pregunta no es exactamente esa, sino si da un poco lo mismo. Y yo diría que a veces sí. Muchas veces no da lo mismo porque hay todo tipo de lectores, etcétera. Pero a veces leemos de tal manera que casi da lo mismo que viéramos una serie de televisión, no sé si estoy diciendo algo muy impropio, pero cuando leemos simplemente, digamos, en un tiempo lineal para entretenernos y empezamos y terminamos y leemos a toda prisa y tan, 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 yo creo que eso es prácticamente la experiencia muy similar a la que sirve de ver una serie. Es que estoy pensando que yo cuando veo las series en inglés, como mi inglés es bastante falto de deseo. Bueno, pero las ves con subtítulos. Claro, entonces lo leo. Entonces estaba pensando que yo leo también las series de televisión. Ah, bueno, está muy buena idea. Está muy buena idea, está muy buena idea. Ahora estoy dando, le estoy poniendo toda mi fe a los traductores de subtítulos. Que no se merecen siempre. En México son muy buenos los traductores. Ahora, un cineasta nos diría que evidentemente es un lenguaje diferente, porque a veces algunas series, o algunas como en las películas, pero algunas series de televisión, a veces son novelas, no son novelas, y luego al ponerlas como series de televisión, pues depende del director, depende de toda la producción y todo, puede llegar a ser, la adaptación del guión, puede llegar a ser hasta mucho mejor la serie de televisión. Y a lo mejor la novela no es tan buena. Es el caso, bueno, no es serie, pero es el caso del padrino. Todo el mundo dice que la novela es bastante mala, pero las películas son buenísimas. Es que claro, si le añades la actuación de buenos actores y la buena aventación y una buena dirección, claro que adquiere otro tipo de cualidades. Yo creo que la cuestión es, hay una frasecita de, yo la vi en Nilán Condera, en El arte de la novela, creo que es de Ernest Locke, que dice, la razón de ser de la novela es descubrir lo que solo la novela puede descubrir. Esa frase yo la pienso, digamos, ampliada, incluso sustituyendo el término novela. La razón de ser de una serie de televisión es descubrir, impactar, crear lo que solo una serie de televisión puede hacer. Es una frase que va en dirección a lo específico. ¿Qué es mejor, el ballet o la pintura? La razón de ser del ballet es descubrir lo que solo el ballet puede descubrir. Entonces, creo que es una cuestión, como dices, de distintos lenguajes, de búsqueda de especificidad. Nadie nos puede dar un close-up de Catherine Deneuve leyendo la novela. Pero te lo puedes imaginar, que es mejor. Pero sí, pero la lectura sí tiene... Ahora, dicho esto, digamos, ¿qué es lo específico de la lectura? No necesariamente de la novela, sino de la lectura. Bueno, eso es también muy interesante. O sea, específicamente la novela sí te permite una lectura, o los libros te permiten un acercamiento al conocimiento o a un deshudo estético muy distinto que los demás. Muy distinto. Y muy interesante es que a veces no explotamos como lectores. A veces, digamos, el libro te está esperando siempre, puedes detenerte, puedes... Puedes meter reversa. Puedes meter reversa, puedes subrayar, puedes ir al diccionario, puedes... Ir al diccionario, exacto. Y tener una actividad en torno al libro, digamos, mientras más activamente lees, más jugo le sacas a tu lectura. Y los capítulos, ¿no? También la duración de un capítulo en un libro depende también de tu velocidad de lectura, pero también de lo que el autor haya querido. Hay capítulos muy cortos y hay capítulos muy largos y tienen un sentido y tienen una intención. Pero no necesariamente coinciden con la lectura en el momento, ¿no? No, 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 exacto. Pero lo que yo voy es que en la televisión, el capítulo siempre tiene que terminar con algo muy fuerte que te haga que quieras empezar o que quieras esperarte, en los casos de antes, una semana a ver... Así es, una serie. Esa es como la técnica de la novela de Folletín, en realidad está copiado de la literatura. Hay una frase que a mí me gusta mucho sobre la lectura, dice, el momento en el que uno realmente lee no es cuando está así con los ojos pegados en las letras, sino cuando estás así y de pronto haces así. Exacto. Eso es muy interesante porque es el momento en el que te estás apropiando de una manera integral, subjetiva, imaginativa y muy propia, bueno, por eso apropiando, del texto. Entonces, lees también volteando hacia otros lados. Es que hay una digestión que es diferente, ¿no? Y esa digestión la marcas tú. No es un tiempo lineal, digamos, cuando ves una película o ves una serie, corre en tiempo lineal, vas así. Sí, es muy difícil que como espectador de una serie, aunque tengas el control remoto, digas, pausa, déjame pensar en este escenario. O sea, eso no lo haces. Qué movimiento de cabeza. Pero en la lectura sí lo haces y hay que hacerlo y es muy importante hacerlo porque es la manera justamente de apropiarte el texto y de sacarle jugo a sus lecturas. Yo diría que además de eso, específicamente, si estamos hablando de lenguaje, si lo específico de cada uno, es que además en la lectura la imaginación está menos limitada. Sí, bueno. El lenguaje del cine, evidentemente tú le ves la cara a Catarín. En cambio, en la lectura, tu imaginación es muchísimo más libre de construir, es otra cosa. Bueno, tenemos que ir a nuestra dichosa palabra. La dichosa palabra del día de hoy. Árbol de la familia de las Fagáceas. De madera muy dura y corteza formada por una gruesa capa de corcho. Sus frutos son bellotas. Por asociación, persona ignorante y zafia. Tenemos... Tenemos una novela que se promete como muy buena, se llama El Patrón de Gofredo Parise. Yo no lo conozco, pero es obviamente el aval de sexto piso y es una coedición con el Instituto Italiano de Cultura. Habla muy bien de esta novela, de este autor italiano, que por cierto ya falleció. Bueno, muchas personas hemos tenido el culto por Salinger, J.D. Salinger. Y Salinger siempre prohibió que se hiciera biografía sobre su vida. Demandó a algún autor hace varios años y se retiró de circulación ese libro. En fin, ya muerto Salinger, varios años después ya no hay tantos que anden peleando por ahí. Ahora sale esta biografía sobre Salinger con cartas inéditas, fotografías. Él siempre quiso mantener un... También puede ser un sano anonimato como escritor, pero bueno, aquí está traición a sus deseos personales. Salinger, una biografía de David Shields. Y no puedo leer porque la tipografía se me va, pero es un nombre extranjero. Salinger, una cortesía de Seix barra al planeta. Y después de esa introducción viene, óyeme con los ojos, Sor Juana para niños, publicado por Nostra Ediciones y la Universidad del Claustro Sor Juana, que cada año, por el 12 de noviembre, cuando se cumple el natalicio de Sor Juana, la décima musa, bueno, pues hacen una publicación o un homenaje. En este caso, para hacerlo más accesible a todos, lo que hicieron fue este libro que habla un poco del sonido de las palabras, del ritmo de los versos de Sor Juana. Y está narrado... Bueno, tiene una aplicación, según yo, anunciaron, aunque nunca la he visto, que iba a salir una aplicación para tablets y para... para teléfonos inteligentes, donde iba a poderse escuchar la música de la época, imaginarse y recrear la celda de Sor Juana. No sé si esté hecho, yo no lo he oído, pero bueno, este es el libro que lo derivó un poco y bueno, pues un dato más y una oportunidad más para acercar a Sor Juana a los más jóvenes. Muy bien, pues nos vamos a un corte y ahorita regresamos con más frases, palabras y sugerencias para la imaginación.